buenas tardes mis queridos alumnos en esta ocasión voy a hacerles un vídeo muy corto y hermoso de la técnica de la tiza de óleo pastel materiales cinta de mascarar lápiz sus tizas las que hayas encontrado ya sean las tizas cuadraditas que son las de polvo o ya sean las tizas redonditas que son las tizas grasosas cualquiera las dos te sirve un octavo de cartulina negra y manos a la obra espero que te diviertas y hago una cosa bien hermosa volvemos previamente le pasé las cintas de mascarar alrededor de la cartulina negra del pequeño octavo de cartulina en las imágenes que yo les envía a ustedes les envié varias voy a escoger una no necesitamos que sea como tan perfecta yo hago mi figura más o menos que sea una figura bastante representativa me diga que tú vas haciendo la figura probados el bando aquí ya tuerce y una pequeña orejita y está la otra y Gracias por ver el video. Bueno, listo. Tengo las dos opciones. A mí, a mí particularmente, me encantan más estas, que son las tizas cuadradas. A algunos les encanta trabajar más con las tizas de óleo pastel, las redondas. Ahora, si tú deseas, puedes hasta combinarlas. Una parte las haces así o la otra parte las haces del otro lado. Tú escoges. Veo que tengo un azul claro acá. Aquí tengo dos azules, uno más fuerte que otro. Aquí tengo tres. Tengo para escoger todo lo que yo desea hacer acá fácilmente. Bueno. ¿Qué les recomiendo? Vámonos primero con los colores oscuros. Vamos a meter primero este. Miren. Este me sale un poco más claro. Vámonos. 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 En este momento. Vale. L 되는데. Vámonos. Palteras. Vamos a tomar una foldura. Vámonos. la parte oscura acá, una pierna pues de lógica por la parte en que está golpeada le voy a poner bastante parte oscura si logras ver ya hay otro azul y si observas tienes un azul aún poco más claro sin embargo la parte del azul claro lo voy a mezclar un poco, un poco, un poco puedes ir haciéndole si deseas en algunas partes puedes y haces retoques para matar algunos puntos que de pronto te puedan quedar como faltando como sobrando te das cuenta en la parte de las uñas acá de los dedos es otro color listo y así vamos haciéndolo completico pero y y ¡Gracias! ¿Dónde hay una parte? ¿Dónde hay otro color? ¿Hacia dónde me puedo venir? Bueno chicos, ya aquí lo he adelantado bastante y tenemos ya casi completa la imagen. Es el oso, el césped se ve rojo. Aquí va un... Como un chupaflor, un colibrí. Pero es muy difícil hacerlo con estas tizas de ese tamaño. Eso lo vamos a obviar. Después de haber hecho todo, puedes usar tu dedito para regar si lo deseas. Si no, pues simplemente deslizando el color. ¿Listo? La mezcla de un color con otra te va dando otro color. Igual que como hacemos con una paleta en pintura, en vinilo, en óleo, en acuarela. El resultado es casi lo mismo. Bueno, entonces. Esto es todo por el día de hoy. Ya les voy a explicar otra cosita que es para que puedan retirar muy suavemente, con calma. Miren que ya después de haber terminado el trabajo, no podemos equivocarnos al retirar lo que es la cinta. Eso va con mucha, pero con mucha calma. ¿Ok? Listo. Esta es una de las figuras que yo les envío a ustedes allá. Poco a poco vamos a ir realizando todo. Entonces empezamos en la parte de atrás. Nos vamos con mucho cuidado. Y vamos retirando. Con mucho, pero con mucho cuidado. Miren. Yo lo coloco y lo voy haciendo poco a poco. No lo vaya a hacer. Miren. Ya ahí se equivocó el profe. ¿Por qué? Porque le hizo muy duro. Miren cómo corregí. Para que no se levantara toda la cartulina. Miren. Lo hice a un lado y aquí me voy. Todo despacio. Así le van a quitar todo el borde de la cartulina. Listo. Algunos de pronto no se animan a retirarla. Y el profe yo mejor lo entrego así. Lo pueden hacer también. Ya eso es gusto de cada uno de ustedes. Pero lo chévere es que quede con el marquito. Como si hubiera un marco negro. Miren. Como si hubiera un lápiz de color blanco. Con leaky paper me colocan el nombre y el grado. Listo. Bueno mis hijos que tengan buena tarde. Que Dios me los bendiga. Y a trabajar. Diviértete. Que Dios me los bendiga. Que Dios me los bendiga. Entonces me lo mezclan.